Yo creo que Sánchez no es de la izquierda ni de la derecha, ni él sabe de dónde está. Él es un oportunista, quiere agarrar el sillón y quiere gobernar, y nada más, no tiene ningún principio, ninguna idea. Y está apoyando en Podemos, en otros partidos minoristas, para agarrar el sillón. Yo creo que lo que está haciendo Pedro Sánchez es solamente quiere gobernar, quiere estar en el poder, y nada más. Yo prefiero una persona de izquierdas que sabe lo que quiere, que una persona que no sabe dónde va.